Quiri, 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 quiri Trae la co-co-lala, co-lala, co-la-co-lala Trae la co-co-lala, do-lala, la co-co-lala Dame el huevo, bebe, que soy la gominola Dame el huevo, bebe, que soy la gominola Trae la co-co-lala, do-lala, la co-co-lala Trae la co-co-lala, do-lala, la co-co-lala Dame el huevo verde, que soy la gominola Dame el huevo verde, que soy la gominola Dame el huevo verde, que soy la gominola Dame el huevo, dame el huevo Ay, la co-co-la-la, no-la-la, la co-co-la-la Ay, la co-co-la-la, no-la-la, la co-co-la-la Da la cocolada